En Tuxtla Gutiérrez, estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales del Unicatch lograron gestionar y habilitar un espacio para la apertura de una galería, para la exhibición de su obra y para prácticas de museografía. El estudio de la galería surgió en una charla con mis compañeros en el taller. Yo les decía que este espacio podía quedar como una galería porque venía lo de Halloween y todo y se veía muy maquiavélico el asunto y sugería que la exposición fuera aquí. Y todos están de acuerdo porque es algo que necesitábamos, una galería en la facultad. Entonces empezamos a ver el espacio, a ver qué se necesitaba en ese espacio porque creo que a pesar de que ya lo tenemos, nos hace falta muchas mejorías, pintura, limpieza, hay que checar bastantes cosas todavía. Esta galería pudo montarse en parte de las instalaciones de la Facultad de Artes en Tuxtla Gutiérrez que estaban en desuso y gracias a las gestiones de las y los estudiantes se logró rehabilitar aunque le siguen faltando detalles por cubrir. Nosotros estuvimos viendo que se limpiara, que se trajeran las palparas, que pusieran la luz. Estuvimos ahí, insiste, insiste hasta que se logró. Pues está en deterioro, realmente lo que queremos es que se limpie bien para que funcione bien como una galería porque hay así. Hay muchas fallas como la humedad, todo esto, que pueden perjudicar a la obra y antes estaba en peores condiciones, no había luz, lo único que había eran los ventiladores. Pues lo que se hizo fue solicitar el espacio, nos lo dieron, se pintaron las paredes, se limpió porque estaba bastante sucio y a raíz de eso se hace la inauguración el día que se hizo el evento del Día de Muertos, pero pues aún está en bastante proceso, faltan bastantes mejorías en este lugar. De hecho, el día de la inauguración llegó el rector y se empezaron a checar todos estos aspectos. Pues ahorita al que se les solicitó la ayuda en cuanto a la instalación como tal para ver si se puede arreglar, se puede poner pisos, docetas, climas, es con el rector. Piden más atención de parte de las autoridades escolares, esperando que atiendan a sus demás solicitudes y atiendan a sus necesidades como estudiantes de la Facultad de Artes. Como estudiantes les pedimos que por favor al rector más que nada que no se olvide de nuestra facultad, que sigamos recuperando nuestros espacios, haciendo que la Facultad de Artes sea conocida por eso, por ser Facultad de Artes y pues que nos ayude a arreglar los salones, a darnos lo que necesitamos como facultad. Es así como mediante las gestiones de las y los estudiantes, se pudo concretar el proyecto con el que se inauguró con una exposición de más de 50 obras producidas por estudiantes de Artes Visuales. Sí, está abierto a cualquier persona, estamos en la Facultad de Artes y hay un aproximado de 50 obras, si no es que un poco más, todas relacionadas con el Día de Muertos, pues la exposición en general se tituló Al Son del Mictlán y va a estar todo el mes de noviembre. Pues creo que lo hicimos con bastante amor, todos los estudiantes estuvieron muy contentos, entonces que venga. Para Alerta Chiapas, Eric Chandormi.